La Seferita de la Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Muy buenas noches, queridos jugadores. Bienvenidos a una noche millonaria de Cuádruple Sorteo. Nosotras ya estamos completamente listas para cambiarle su vida por completo. Soy Gabriela y me encuentro en compañía de Jennys, hoy miércoles 4 de abril del 2018, cuando son las 9 en punto de la noche. Y en esta noche estamos muy contentos de tener la visita de nuestros comisionistas, Josie Rivera y Elmer Cisneros. Ellos vienen desde San Pedro Sula para ser testigos de la transparencia de nuestros procesos y sorteo. Y en esta noche también nos acompaña Malubi. Gracias chicas y también me encuentro en compañía de Daniela. Jugadores, y hoy qué juego les dará la suerte, será que pega 3, premiados, la diaria o nuestro super premio. Ya que hoy podría ser su día de suerte al convertirse en millonario al ganar 18 millones de lempiras con la jugada doble de nuestro super premio. Super premio, vive tus sueños. Hola jugadores, y hoy como todos los días nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y qué les parece si preparan bien su paletito porque comenzamos la diversión con Gabriela y premiados. Así es queridos jugadores, comenzamos multiplicando su dinero con premiados. Les recuerdo que si en esta noche se desaciertan ambos números sin importar el orden, ganarán mil veces su inversión. Y ahora sí, prepare bien su boletito y les deseo muchísima suerte porque el primer número seleccionado, su primer dígito. Es el 6, segundo dígito, atentos. Es el 6, primer número premiado, 66. Segundo número ganador, su primer dígito, suerte. Es el 5, segundo dígito, atentos. Es el 0, segundo número premiado, 50. Con gusto, repito, los dos números premiados para esta linda noche son 66 y 50. Felicidades. 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 Y ahora sí llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Muy atentos porque conocemos el primer número ganador. Y este es el 71, segundo número. Muy atentos. Es el 44, tercer número seleccionado. Es el 34. Con gusto, repito, los tres números ganadores en esta noche son 71, 44 y 34. Felicidades. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar en esta máquina, tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Asimismo, en esta segunda máquina, tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos, formará el número que le hará ganar 60 veces su inversión. Que dirá tu suerte en esta linda noche, conocemos el primer dígito seleccionado. Atentos. Preparados, porque este es el 1, segundo dígito. Atentos. Es el 3. Número ganador de la diaria 13 con su símbolo de los sueños, gato. En el cuadro, el cuerpo está representado por el cuello. Otros números que le relacionan 81 y 42. Preparados, conoceremos el número ganador para más 1. Pendientes. Y ese es el 8. Repito el número ganador de la diaria 13 gato. Y para más 1, 13 más 8. Muchas felicidades. Jugadores, ha llegado el momento más esperado por todos ustedes de vivir tus sueños con nuestro superpremio. Ya que hoy ustedes podrían cambiar su vida al ganar 18 millones de lempiras de nuestro superpremio con la jugada doble. Así que arrancamos con el primer número ganador de esta noche. Y este es el 15. Segundo número. Muchísima suerte a todos en casita porque este es 27. Tercer número favorecido. Vea bien su pantalla porque este es 05. Cuarto número ganador y cada vez más cerca de nuestro superpremio. Este es 07. Quinto y penúltimo número seleccionado. Verifique bien su boleto. Este es el 13. Y ahora sí amigos, el sexto y decisivo número que cambiará su vida por completo. Es el 18. Con gusto repito una vez más los 6 números ganadores para nuestro superpremio en esta noche. Son el 15, 27, 05, 07, 13 y 18. Les recuerdo que se acertaron los 6 números en esta noche. Ganaron 18 millones de lempiras con la jugada doble. Bueno chicas, hemos finalizado por este día agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Nos invitamos a estar pendientes de nuestro nuevo reality, la nueva Chica Loto, a través de Facebook, Instagram y YouTube como Arroba Loto Honduras. Queridos jugadores, si se desean saber los resultados de nuestros sorteos, pueden llamar a nuestra línea telefónica al 22 16 0600, marcando la opción 1. Les recuerdo que tienen tres oportunidades de ganar muchísimo dinero. A las 10 de la mañana, 12 de la tarde y 9 de la noche, porque Loto con sus juegos, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.